Hola, Hidraulikers. Se acaba de celebrar en Murcia el duodécimo Congreso Ibérico de Gestión y Planificación del Agua y en él he presentado una comunicación oral donde describo el conflicto importante que está teniendo lugar ahora mismo en Egea de los Caballeros a cuenta de un muy controvertido proceso de sustitución del sistema de riego. Así que si te interesa conocer lo que está sucediendo en Egea y en sus localidades cercanas, te invito a que te quedes viendo este vídeo. Y si quieres ampliar la información en este mismo canal de YouTube, encontrarás una charla que di en Egea donde podrás conocer más a fondo lo que está sucediendo. Bien, buenas tardes. Normalmente en un proceso de modernización y definido ese término como la sustitución del riego superficial por gravedad, amanta, como queramos llamarlo, por un riego presurizado, normalmente, por no decir siempre, el proceso consiste en que una comunidad de regantes con un proyecto encima de la mesa toma el acuerdo de ejecutar ese proyecto de modernización con una mayoría cualificada. Nunca llueve a gusto de todos y siempre va a haber un sector minoritario que se va a oponer y eso es lo que ha pasado en todos los procesos de modernización ávidos y por haber. Yo traigo una comunicación de experiencia, no es un trabajo de investigación académico, está en el formato de comunicación de experiencia, en el que esto no ha sucedido, sino lo contrario. Y ahora entraremos en los detalles. Estamos ante un proceso de modernización que cuenta con la oposición de la mayoría de los hipotéticos beneficiarios. Y vamos a ver cómo se ha llegado a esa situación donde encontramos un grado de movilización muy elevado y ahora entenderemos las razones. Primero vamos a centrarnos un poco, estamos aquí, esto es provincia de Zaragoza, Aragón, comunidad número 5 de la zona regable de Bardenas, que se alimenta desde el embalse de Yesa. Y estamos hablando de una comunidad muy grande, de 16.000 hectáreas, con riego superficial mayoritario. Este sería el patrón de cultivos reciente, pues con mucha presencia de cebada, cereal en general y en menor medida alfalfa, maíz y otros cultivos. En esta comunidad, años atrás, se han propuesto y rechazado algunos procesos de modernización parcial, digamos, al ser tan grande, pues bueno, una modernización hay que hacerla a trozos, digamos. Se sometió a votación de los supuestos beneficiarios y se rechazó. Y entonces sucedió en 2021 que se hace, digamos, un nuevo intento por parte de la Junta de Gobierno, de la comunidad. Vamos a decir ya que es una comunidad donde hay grandes propiedades, latifundios y una gran mayoría de propietarios pequeños. Y entonces el voto es por hectárea, lo cual hace que las decisiones, pues bueno, por un lado, respeten la normativa que tiene la comunidad en cuanto a que se vota por hectárea. Pero por otro lado, por la representatividad de los acuerdos, pues a veces no es muy democrática. Podría haber algún truncamiento o ponderación de estos votos como hay en otras comunidades. Vuelvo. Se presentan dos anteproyectos por parte de la Junta de Gobierno para modernizar 6.000 hectáreas de 16.000. Y entonces sucede una serie de cosas en el proceso de votación que podíamos calificar de irregularidades. Y la primera y más grave es que no votan las 6.000 hectáreas, digamos, afectadas, beneficiarias, sino que votan las 16.000. Siendo que son 6.000 las que van a recibir el proyecto y pagar el proyecto. Entonces, ahí encontramos una situación bastante extraña donde la Junta de Gobierno de la comunidad lo que ha hecho ha sido envolver esta iniciativa en una idea etérea de modernización integral por partes y empezamos aquí y entonces tomamos el acuerdo de modernizar todo sin ningún proyecto ni nada y empezamos por aquí con anteproyectos encima de la mesa. Y se acuerda delegar en la Junta de Gobierno la potestad de aprobar el proyecto definitivo. Todo esto incumple bastantes normas locales y generales, desde las ordenanzas de la comunidad hasta el reglamento del dominio público hidráulico. Y menciono también que en este tipo de acuerdos lo correcto y lo que marca también el reglamento del dominio público hidráulico es que se notifique personalmente a cada regante, a cada partícipe, la convocatoria de la Asamblea donde se va a producir la votación porque da la trascendencia de los acuerdos a tomar. No hubo esa notificación, hay jurisprudencia que dice que tiene que haber esa notificación y muchos propietarios pues no se enteraron o no entendieron la importancia de lo que se iba a votar y no acudieron a la Asamblea. Todo eso es el germen, el comienzo de este conflicto donde se toma el acuerdo por mayoría cualificada de emprender esta modernización donde el voto determinante de grandes propiedades ajenas a este proyecto pues decanta en la balanza en ese sentido. Y uno de esos votos es el de la alcaldesa de Gía de los Caballeros, que es cabecera de comarca que vota en nombre de muchas tierras comunales que no son del ayuntamiento, son del común de los vecinos pero ella por iniciativa propia pues decide ir allí y votar a favor de este proceso. Bien, pues entonces pues ya tenemos montado el lío, ¿verdad? Los afectados deberán pagar estas obras y además adecuar y amueblar las parcelas que eso es un coste muy elevado como sabemos. Constituyen legalmente una plataforma ciudadana de afectados por el cambio del sistema de riego contratan asistencia legal para presentar recursos contenciosos administrativos para tratar de revertir los acuerdos tomados y contratan asesoría técnica en esta Universidad de Zaragoza y con el respaldo de la Fundación Nueva Cultura del Agua. El grado de movilización es inédito, es intenso, es durante un año entero han estado en la calle, en el mercadillo, en todos los plenos del ayuntamiento están desesperados, desesperadas, están viéndose en la ruina directamente y ahora entraremos un poco en el detalle del problema económico que obviamente es lo que les preocupa principalmente y que nos preocuparía a cualquiera en su pellejo, ¿verdad? La plataforma dice representar a cerca de 400 familias, que son muchas personas en aquella zona y recientemente se presentó, se expuso en información pública un proyecto de esos dos anteproyectos un proyecto que no se ha votado, ni parece que se vaya a votar y fueron capaces de presentar casi cerca de mil alegaciones esto es un poco para que veamos la magnitud del problema que encontramos allí entramos, voy a ser breve, un poco en la parte económica del asunto por qué estas personas no ven para nada que esto pueda tener algún viso de viabilidad pues por una conjunción de factores comparamos en esta pequeña tabla lo que eran las modernizaciones en la zona en la demarcación hidrográfica del Ebro pues de hace 20, 15, hasta 10 años con lo que se está proponiendo en este momento entonces, primero, los proyectos son mucho más caros las tuberías se han encarecido, toda la obra se ha encarecido y entonces esta primera diferencia pues ya son varios millones de euros que estos regantes deberían, si esto sale adelante poner encima de la mesa y que otros no pusieron y entonces les salían mejor las cuentas el porcentaje de financiación pública todos sabemos que una modernización a veces cuesta usar esa palabra ya sabemos que es controvertida pero bueno, vamos a usarla una modernización puede tener ventajas pero tiene una gran desventaja en el coste en los costes entonces, para que salgan adelante los porcentajes de financiación pública tienen que ser muy elevados anteriormente rondaban el 70% en este caso, 59% más millones de euros que estas personas deben poner encima de la mesa y otros no pusieron anteriormente había unas ayudas muy interesantes para la adecuación y amueblamiento de parcelas para poner aspersores aquí básicamente se trata de poner aspersores en muchos casos anteriores había préstamos muy blandos del ICO a 35 años con 2 años de carencia con intereses Euribor más 0,45 esto es un gasto muy importante el amueblamiento de parcela pero no solo poner los aspersores sino desnivelar en muchos casos las fajas de terreno retirar la cubierta vegetal aplanar un poco todo horizontalizarlo y volver a poner la cubierta vegetal estamos hablando de costes por hectárea entre 4.000 y 10.000 euros según cada caso antes había ayudas y ahora hay que ir al banco ya sabemos cómo están los intereses en el banco y por último hace no mucho tiempo no teníamos estos miedos fundados que tenemos ahora sobre las restricciones futuras de agua porque estas modernizaciones ya sabemos a estas alturas pues que requieren intensificar las producciones pues para poder afrontar las deudas contraídas de gastos de amortización y de mantenimiento y para intensificar las producciones necesitamos más agua el efecto rebote ya conocido ¿verdad? pero es que esta gente ya a fecha de hoy tiene restricciones de agua con sus cultivos digamos más modestos de riego superficial con lo cual ven que ni siquiera podrían intensificar las producciones para tratar de compensar todos estos gastos voy a ir terminando creo que llevo mucho rato esto ilustra un poco con números lo que estamos diciendo esto sería un coste de una modernización en una comunidad pero que representa muchas otras de la zona de la comunidad vecina de riego del altaragón donde el coste total es la longitud completa de la barra y lo rojo es lo que pagaron los regantes entonces esto es por hectárea euros por hectárea es más barato y pagan un porcentaje menor pagaron un porcentaje menor ahora es más caro y pagan un porcentaje mayor con lo cual estamos hablando solo de inversión para tuberías hasta hidrante del 74% los números son claros la inversión es ruinosa haciendo un estudio de viabilidad económica este proyecto que he nombrado presenta un estudio de viabilidad económica donde pone que los aspersores son gratuitos o sea que no tienen coste por ejemplo no pone costes a nivel de parcela exagera las producciones asociadas a los aspersores y de esa manera trampean un poco un estudio de viabilidad si lo hacemos honestamente es ruina no hay recuperación de la inversión jamás termino con esta diapositiva aquí mezclo un poquito planteamientos de la propia plataforma con aportaciones un poco personales pero es un poco alternativas posibilidades que se tratan de poner encima de la mesa lo primero y primordial para estas personas tan desesperadas es anular el acuerdo tomado por irregular y a partir de ahí empezar a coger aire respirar volver a dormir por las noches y ver qué hacemos ¿no? ver qué hacemos se propone una mejora del sistema de votación más democracia como hemos dicho ponderando un poco las grandes propiedades para que entre dos o tres decanten la balanza cotidianamente y bueno con el tema estrella de decir bueno pero aquí es que como nos dicen que no somos eficientes pues hay que hacer algo ¿no? bueno hay de todo efectivamente hay parcelas no muy eficientes pero también es verdad y hay que decir que toda la zona regable en su conjunto gracias a la intensa reutilización de los retornos de riego es muy eficiente paradójicamente diríamos a lo mejor tiene una eficiencia del 85% hídrica a nivel de zona regable que eso no se puede mejorar ya ni aspersión ni con aspersión pero bueno sí que es verdad que estaría bien hacer estudios a lo mejor hechos por terceros ¿verdad? para detectar pues ineficiencias y puntos donde se puede actuar y uno de ellos seguramente yo lo doy por hecho sería una modernización de los propios canales de la zona regable que no son propiedad de los regantes sino de la confederación hidrográfica y que están tal como se construyeron hace décadas incluso la gestión es la misma gestión manual de compuertas con todo lo que ellos suponen ningún grado de automatización ningún grado de telecontrol y ya sabemos hoy en día que mejorando solo en eso que además sería una inversión pública no ni siquiera una inversión de los regantes mejorando solo eso pues se pueden conseguir ahorros del 10-15% de agua solo en el transporte en alta o sea en los grandes canales termino estudiar opciones más económicas de modernizar el sistema de riego actual sin tener que sustituirlo otra modernización es posible pues hay que romper a veces una lanza en favor de opciones que están un poco denostadas como es el riego superficial que puede ser muy ineficiente pero también puede ser eficiente haciendo pues técnicas de modernización sin sustitución del sistema de riego aquí hago un listado lo leo rápidamente impermeabilizar acequias entubar acequias recrecerlas para tener más caudales disponibles para riegos más eficientes automatización de compuertas y tajaderas ya se puede con el móvil abrir una compuerta eso ya se hace hay una comunidad en Aragón que ya se está haciendo optimizar tamaños de parcela en sincronía con los caudales para que los haya bueno haya una mayor eficiencia en la distribución del agua caudales variables caudales menguantes riego por pulso hay mucha ciencia ahí pues bueno que no está en las líneas prioritarias de las políticas públicas pero que eso no les quita validez numérica que funcionan optimización de las pendientes de las parcelas la pendiente es un parámetro importante para la uniformidad de distribución y se puede hacer teóricamente una forma de parcela topográfica con un 100% de uniformidad de distribución 100% de uniformidad de distribución teóricamente luego la práctica siempre se quedará un poco peor obviamente reutilización de los retornos de riego incluso a nivel de parcelas a nivel de parcela puedes de una parcela regalada al lado incluso rebombear a la cabecera tu propia escorrentía hay mucho margen de mejora esa es la idea y en el año 99 Fenacore ya lo dejo por escrito antes de que se pusiera de moda este rodillo modernizador muy exclusivo de España en el que ahora hay que acabar con esta plaga que se llama riego por gravedad y riego superficial porque es obsoleta porque es antigua y hay que ir al desarrollo y al progreso que es tecnificar los riegos con todos los impactos y costes que conllevan pues ya lo dejo por escrito y luego ya no lo ha vuelto a decir pero ahí quedó que las eficiencias pueden ser iguales o superiores del riego superficial con respecto a riegos presurizados así que yo me atrevo a decir que este riego superficial puede ser bueno bonito y barato y eso es difícil de mejorar otras opciones termino ya perdón si me estoy excediendo en algunas comunidades de regantes con éxitos modestos la verdad pero bueno se ha tenido la idea de modernizar quien quiera y quien no quiera no eso luego ha generado problemas pero es una opción que técnicamente se puede hacer quien quiera que lo haga y se lo pague y quien no quiera no paga nada pero luego claro tiene dos redes de distribución y si la junta de gobierno le gustan más los tubos no te va a limpiar las acequias y te va a condenar a un riego pésimo y a que te pases al otro lado bueno y bueno si claro estos riegos se diseñan a la demanda con lo cual a la demanda quiere decir que cuando modernizas pues que los tubos tienen que ser gordos para que cada cual abra cuando quiera y faciliten el riego pues oye pues con mucho menos dinero se pueden poner tubos más pequeñitos y regar a turnos que no pasa nada porque es lo que se viene haciendo de siempre se puede regar a turnos con tubos de menor diámetro y sin el telecontrol que mola mucho pero es muy caro el telecontrol es muy caro y se está estropeando todo el día con lo cual bien son ideas gracias en nombre de toda esta gente a la cual pues estoy ayudando pues gracias por su atención y nada más